El juego es una competencia infantil de la cual los adultos no se ocupen. Ni organizándola, ni programándola, ni defendiéndola, ni cuidándola, ni protegiéndola. Es decir, el único verbo que yo creo que tenemos que utilizar respecto al juego es dejar. Esto significa pensar una ciudad donde los niños puedan jugar y no donde le decimos dónde y cómo tienen que jugar. Esto es el absurdo.